Oye, ¿y qué te dijo la directora? ¿Sí te va a dejar terminar el año? Pues hasta el momento sí, pero tengo que subir de calificaciones y la verdad no sé cómo lo voy a hacer. Ay, pues deberías de hablar con ella y decirle lo que está pasando en tu casa. No, tú ni una palabra, ¿eh? Sí, ya me lo dijiste. No tienes por qué repetírmelo tanto, ¿eh? Ya sé, prima. Perdóname, pero es que... a veces siento como que se me viene todo encima, ya no sé qué hacer. Justo por eso. Deberías de confiar en alguien y decirle. Pues yo confío en ti. Bueno, a veces pienso que no puedo hacer mucho, ¿eh? Mira, ya no te preocupes tanto. Siento que todo va a salir bien. Entonces, pues ya, ¿está bien? Bueno. Vamos. Bien, señor. Ya tengo muchos reportes, Joel. La situación no puede seguir así. Nunca le he fallado. Usted lo sabe. Los chavacadores reportan que estás cometiendo errores. Y sabes que eso puede ser peligroso para ti y para ellos también. Un error así te provocó esa lesión en la espalda. Ah, sí, sí, sí. Pero usted sabe que eso no fue mi culpa y todos se dieron cuenta. Ya lo sé. No me puedo arriesgar a que haya otro accidente. Y esta vez seas tú el responsable. Sería desastroso para ti. Y para la reputación de mi negocio también. Eres el gerente de la planta, Joel. Bueno, pues no. Dame la oportunidad. Se lo suplico, por favor. No puedo, Joel. Necesitas buscar ayuda. Y una vez que lo haga, regresas. Y aquí tu puesto te va a seguir esperando. Siempre y cuando busques la ayuda. Sí. O sea, ya cuando ya esté muy bien, ya regreso, ¿no? Pero es que yo el dinero, yo lo necesito ahorita. Yo no puedo quedarme sin dinero. No puedo quedarme sin trabajo. Lo siento, Joel. No puedo hacer nada. Créeme. Gracias. ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien? Nuestros ahorros. Todo. Desapareció de las cuentas. ¿Fue mi papá o qué pasó? ¡Claro! Tu papá y su maldita adicción. Mi papá no es un adicto. Hay que comenzar a decirlo con todas sus letras, hijo. Tu papá ya es un adicto. Y yo estoy desesperada. No puedo más. Desde el accidente todo ha ido en picada. No podemos seguir negándolo, hijo. Pues sí, mamá, pero es que hay que apoyarlo. Lo he intentado todo. Y tú lo sabes. Pero si él no quiere, no habrá poder humano que lo haga entender que lo que está haciendo nos está destruyendo a todos. Necesito una receta. No puedo, Joel. Ya te he dado muchas. Ya no tengo más. ¿Pueden sospechar? ¿Qué van a sospechar? Nunca voy a la misma farmacia como me lo pediste, Teresa. Por favor, este dolor me está matando. Por favor. No, 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 no. Es el dolor y tú lo sabes muy bien, Joel. Estás completamente atrapado y la verdad es que yo creo que ha llegado el momento de que pidas ayuda. Que pida ayuda. Mira nada más. O sea, de un día para otro te nace ahí tu ética profesional, ¿no? ¿Sabes qué? Te puedo demandar. Está bien. No te vuelvo a dar una sola receta más. Ajá. Y no te quiero ver por aquí una vez más. Regresa, papá. ¿Dónde estás? Te necesito. Te necesito conmigo. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Yo ya llegué a mi límite, Joel. Lo voy a arreglar. En serio. ¿Cómo lo vas a arreglar? Te quedaste sin trabajo. No tenemos dinero en las cuentas. Esta casa está hipotecada. ¿Cómo? Camela, 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 Camela. Siento que la cabeza me está estallando. Por favor. Dime cómo. Mañana te digo. Ahorita no te voy a decir cómo. Dame chance para mañana. Ahorita me estalla la cabeza, por favor. No. Ya no hay un mañana. Ya no puedo más, Joel. Ya te aguanté demasiado. Roberto y yo nos vamos. No, 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 ni te me acerques. No me puedes hacer eso, mi amor. Sí, sí puedo. Nos vamos, Joel. Ya no puedo más. Que te siga doliendo tu cabeza. Mamá, ¿qué haces? Guardando un poco de tu ropa. Luego regresamos por el resto. Nos vamos a ir a un hotel, a la casa de tus abuelos, no sé, a algún lado. No, yo me quedo. No me voy. No podemos estar en esta casa con tu papá en ese estado, entiéndelo. Mamá, tú eres la que ya no puede más. Yo a veces siento que no puedo, pero no por eso lo voy a abandonar. No es un abandono, mi amor. Solo nos vamos a ir por un tiempo. Ay, sí, mamá. Dejarlo por un tiempo es abandono. Bueno, me da lo mismo lo que pienses. Yo no te voy a dejar en esta casa con un adicto. Yo no me voy. Me voy a quedar. Mi amor, ya no puedo más. De verdad, ya no puedo más. Estoy alterada todo el tiempo. No estoy comiendo bien. Yo ya no veo a mis amigas. Esto me está afectando demasiado. Mamá, nos está afectando a todos. Por eso, hijo. Vente conmigo. A ver, no, mamá. Yo no lo voy a dejar. Y en serio no entiendo por qué tú sí. A ver, me siento la mujer más egoísta, pero tengo que pensar en ti y en mí. Mamá, si quieres, vete, pero yo no me voy. No lo voy a dejar solo. Por favor, hijo, te lo suplico. Mamá, si tú te quieres ir, está bien. Si es la única salida que ves, está bien. Pero yo no lo voy a abandonar. No lo puedo dejar solo. Es mi papá. Necesita ayuda. Bueno, hijo. No te puedo recetar nada más. Te pedí que utilizaras el aparato ortopédico, que guardaras reposo. ¿Y qué pasó? No puedo más con este dolor. A ver, ¿quién te está vendiendo recetas? Joel, tienes que reflexionar. Tu hijo solamente tiene 17 años y ya tuvo que tomar una decisión muy difícil. Camila ya se fue. Por Dios santo, ¿qué no te das cuenta que estás acabando con tu familia? Ay, habló el doctor todopoderoso. Ay, hay que darle tributo. No, no es el doctor el que te habla. Es tu hermano que te quiere y se preocupa por ti. Pues tú recétame algo. Te lo dije. ¿Te acuerdas que te lo dije? Hay la posibilidad de hacer una intervención quirúrgica para quitarte de una vez por todas ese dolor. Pero yo así, así no puedo operarte. Entiéndelo. Si tan solo hubieras hecho las cosas como yo te lo dije. Ay, 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 ay. No necesito tus sermones de hermano mayor todopoderoso. O sea, ¿qué quieres con tus lecciones de vida? ¿Que me agache? ¿Que te rinda tributo? Perdóname, no puedo. Me duele. Te supliqué que siguieras mis indicaciones cuando tuviste el accidente. Ahora seguramente la lesión ya se agravó. Te entiendo. Pero créanme que no puedo hacer más. ¿Qué haces aquí? Pues me preocupa, es mi hermano. Ah, o sea, tú lo metes en esta adicción y ahora sí te preocupas por él, ¿no? Qué chistoso. Los medicamentos que le receté eran necesarios y en las dosis adecuadas le hubieran ayudado muchísimo. Pero, ¿sabes qué? Él abusó de ellos. Eso no es responsabilidad mía. Pues sí, pero le duele mucho. Bueno, él decía que le dolía mucho. ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, David? ¿Ya comiste algo? No, no tengo hambre. Pero si quieres, pues vamos a la cocina y te preparo un sándwich. No, ¿cuántas veces lo tengo que repetir? A ver, no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre, mi hijo. No tengo hambre. No, no quiero, no tengo hambre. Bueno, pues entonces ya me voy a mi cuarto. Por favor. Mijito. Este, voy a salir un rato. ¿A dónde vas? Ah, seguramente vas a ir a drogarte o a conseguir recetas falsas, ¿no? Ya me dijo mi tío. Ustedes no saben lo que siento, lo que siento aquí, lo que siento acá, lo que siento acá. O sea, tu tío, tu santo tío, por tu tío soy un adicto. Él me daba sus recetas, chafas esas. A ver, papá, por favor no salgas. Mira, quédate aquí, te hago algo rico de comer y si quieres, pues vamos a jugar con el balón o lo que sea, pero pues quédate aquí, por favor. Vamos a hacer una cosa. Yo preparo los sándwiches. Adelántate. Te amo. Yo también, papá. 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 Mamá ya se fue así. Y se fue en la moto. Oye, se toca antes de entrar. No se vale que estés enojado con mi papá. A ver, tu papá fue el que le recetó esas pastillas. Por su culpa está como está. No, 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 no te equivoques. Tu papá está así porque se empezó a tomar las pastillas como si fueran chicles. A ver, tú no entiendes nada. Eres igual de necia que tu papá. No, el que no entiende eres tú. Porque hasta que no te des cuenta de que tu papá es un adicto, no vas a poder ayudarlo. Mi papá se toma el medicamento porque tiene muchos dolores en la espalda, ¿ok? Ay, sí, ajá. Claro. ¿Es en serio, Lalia? Pensé que ibas a estar de mi lado. Y estoy de tu lado. La familia está para apoyarse. Pero no te puedo apoyar cuando te pones así de necio. Tienes que darte cuenta y ver las cosas como son. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Salte de mi cuarto ahorita. ¡Salta de mi cuarto! ¡Ya no quiero platicar contigo! ¡Vete! 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 ¡Ya! ¡Adiós! ¿Una malteadita para levantar el ánimo? La verdad, no siento que tu malteada me vaya a levantar el ánimo. ¿Quieres platicar? ¿Me puedo sentar? Sí. Ay, ¿qué pasa? Pues, es que... Pues, desde ese maldito accidente ya nada ha sido igual. Se acaba de ir de la casa mi mamá, me acabo de pelear con mi prima. O sea, es que siento que ya no puedo con todo, Pepe. Es mucho. Ay, amigo. Estoy bien enojada contigo. No te voy a dejar solo, primo. ¿Me perdonas por correrte de tu cuerpo? Sí, pero tienes que entender que tu papá ya tiene un problema muy fuerte de adicción. Hola, Pepe. Hola. Hola. Sí. No me digas nada. Tengo la boca seca, mijo. Pero podrías tomarte un vaso de agua en lugar de eso, ¿no crees? Y tú podrías dejar de meterte en lo que no te importa. Perdóname, mijito. No, perdóname tú, pero si no me importara no me hubiera quedado aquí contigo, ¿no crees? Ando de un humor negro. Todo me pone mal, este... Papá, los dos sabemos qué es lo que te está pasando. No me gusta verte así. Yo te quiero mucho. Hace tiempo no te veo que sonrías o que te importe algo. O antes hacíamos muchas actividades juntos. Te gustaba jugar conmigo. Todavía recuerdo cuando íbamos a las carreras y me explicabas cada... Tú ver qué, cada tornillo. Y tú no mostrabas el más mínimo interés, pero lo pasábamos bien bonito, ¿verdad? Sí, pero pues qué ironía, ¿no? Daría lo que fuera por regresar a ese momento y que te volvieras a interesar. Mi vida, te prometo que voy a dejar las pastillas. ¿De verdad? Te lo juro. Justo hoy en el dicho hablaron de un grupo de ayuda. ¿Tú irías? Claro. Bien. Todo va a ser como antes. No, no, no como antes. Mejor. Voy a volver al trabajo. Mamá va a volver a la casa. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sí, mamá. Dale. Gracias. ¿Cómo está? Bien. ¿Aquí es? Sí, aquí es. ¿Te gusta pasar? Claro. Gracias, sí. Con permiso. Con permiso. Yo pensé que no iba a querer poner de su parte, pero está bien que sí, ¿no? Pues sí. Mi papá está feliz también. Yo me tengo que disculpar con tu papá. Yo creo que ha de estar bien enojado conmigo. No, no, para nada. Somos familia y vamos a estar en las buenas y en las malas. Bueno, pero ya solamente va a haber buenas, ¿no? Obvio. Hola. ¿Hay alguien? ¡Ey! ¿Qué? 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 ¿Qué quieren? Este... Bueno, bueno, eh... Me dijeron que... Que aquí vendían cositas. ¿Qué cosas? Ah, pásale. Nos duele que te hayas ido. Mi papá te necesita. ¿Y tú? Yo estoy viviendo. Me voy a ir a la casa de tus abuelos, hijo. Necesito pensar qué hacer. Por favor, vente conmigo. ¿Es en serio? O sea, para esto me dijiste que viniera. No voy a dejar solo a mi papá, y mucho menos ahorita, que está empezando a ir a lo del grupo. De verdad me alegra mucho. Mamá, todo se va a arreglar. Por favor, regrésate a la casa con nosotros. Mi amor, son solo unos días. Necesito pensar qué hacer. Pues está bien. Entonces vete. Nos la podemos arreglar bien sin ti. Hijo, mi vuelo sale mañana. Insisto, ¿te vas o te quedas? Hola, papá. ¿Cómo estás? Oye, ya me voy a ir a la escuela. Te voy al rato. No se te olvide que hoy es lo de las conferencias. ¿Vale? Te quiero. Bye. No se te olvide que hoy es lo de las conferencias. No se te olvide que hoy es lo de las conferencias. Ay, ay, mijo. ¿Qué pasó? Llego a tiempo. Llego a tiempo, mi hijito. Papá, ¿por qué vienes así? Estás todo borracho. Ay, 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 me eché unas copitas para darme valor, porque yo cuando voy a hablar en público como que me pongo ahí, este, nervioso, mi hijito. Papá, por favor. Por favor, no entres así, por favor. Yo te amo. Vente. Vente, vente, vente. Y bueno, esa es la razón por la que escogí la especialidad de traumatología y ortopedia, porque... ¡Bravo! ¡Bravo! Ese es mi hermano mayor. Ese es el exitoso de la familia. El mejor. Ilustre, ¿verdad? Qué bonito. No, 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 no. Papá, ya, ya, por favor, todo el mundo te está viendo. No, 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 ¿cómo, cómo ya? Mi vida, ya habló tu tío, ya habló tu santo tío, ahora voy yo. ¿Cómo de qué no? Papá, yo quiero... A ver, Joel. Yo quiero... No, 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 no. Es que no... Les quiero decir, oigan... Hacen condiciones de hablar, por favor. Sí, estoy... ¿Sí? Que hay quien lo dices tú, ¿no? Y que porque lo estoy todo ya no voy a hablar, ¿no? A ver, no, 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 no. Oigan, ¿te gusta mi hijo? Vamos, vamos a la casa, ¿sí? No, perdóname. Ahí vamos a la casa. ¡Ey! ¿Ustedes de qué se están riendo? Hijo, no, no, no. No puedes. Vámonos. Ay, sí. ¿Qué le haces a hablar? ¿Qué le haces a hablar? ¿Qué le haces a hablar? Mi amor. Las cosas nunca van a cambiar. Por favor, vente conmigo, Roberto. Te lo suplico. Mi avión sale ya, en unas horas. Piénsalo, ¿sí? ¿Entonces sí te vas a ir con tu mamá? Ahora menos que nunca. Pero si tu papá está súper mal. Pues justo por eso, ¿no? Eres bien valiente, ¿eh? Oye, espérame. Mi vida. No, no me toques. Eres un maldito mentiroso. Me dijiste que estabas yendo al grupo. Perdóname, por favor, perdóname. Por favor, por favor, perdóname. Pero es que, a ver, no me sirve nada que me pidas perdón. No me funciona nada que trates. Necesito que dejes de drogar. Te dijiste que lo ibas a hacer. Sí. Y te estás drogando con otras cosas que ya no son pastillas para el dolor, ¿verdad? Respóndeme. ¿Te estás drogando con otras cosas que no son pastillas para el dolor? Mi vida es un asco y es por tu culpa. Mañana voy a la escuela. Hablo con todos. ¿Sí? Por favor. Es que no me sirve que hables con nadie, papá. O sea, ni siquiera puedo regresar a esa escuela porque no hay dinero. No has pagado la colegiatura. Además, a ver, piénsale tantito. ¿Tú crees que quiero regresar a esa escuela después del pancho que hiciste? Perdóname. 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 Es que, a ver, entiende que tus disculpas no me funcionan para nada. Necesito hechos, papá. Ya no palabras. Por eso, por lo pronto, perdóname. A ver, que entiende que no quiero disculpas. Necesito ver qué lo estás haciendo. Quiero que dejes de drogarte. Está bien. Está bien. Lo prometo. Voy a volver al grupo. A ver que tus promesas no me funcionan. Por eso. Pero, ve tú conmigo al grupo. Te censuras de que entro. ¿Eh? Juntos todo. Mi amor. ¿Sí? ¿Va? Va. 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 Ví arena. Vaya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!